Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo es la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y hoy os voy a enseñar cómo funcionan los objetos en el Wild Rift. Mi objetivo es que después de ver este vídeo, pues tengáis tres cosas muy, 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 muy claras. En primer lugar, que entendáis en general cómo funciona el sistema de objetos, qué es lo que hace cada objeto realmente y cuál es su utilidad sobre el punto de vista teórico. Para después, cuando buffen o nerfen cosas, pues entender por dónde van los tiros. El segundo punto que creo que tengáis muy claro es saber interpretar la build de la gente que tiene Maelo. Esto, pues lo podemos ver, que es por donde vamos a empezar. De hecho, en la pestaña de clasificación nos metemos en campeón y podemos ver la build de cada una de las personas que está en el top del rango con ese campeón en particular. Y por último, pues quiero que seáis capaces de, en vuestras propias partidas, leer qué es lo que tiene el equipo enemigo, qué es lo que tiene vuestro equipo y en base a composiciones y objetos saber cómo alterar vuestras builds. Porque sí, tú tienes una build que te hace en Wild Rift al comenzar la partida y eso en teoría es lo que te vas a comprar, pero dependiendo de las situaciones, pues puede venir bien comprarse una cosa u otra. También os voy a decir que para cada una de las categorías de objetos, por ejemplo, tenemos las categorías de objetos de físico, mágico, defensivo y bota y además os añadiré otra, de objetos específicos de soporte que necesitáis. ¿Vale? Es que es lo que tenemos y una revisión de cada uno de los objetos en detalle. ¿Vale? Esos vídeos a lo largo de las próximas semanas os los iré trayendo. Mi idea es que bastante antes de que esté en lata, para mitad de febrero, por ahí, ¿vale? Tenerlo ya listo. En lata, recordad que sale en marzo. Y bueno, ¿por dónde vamos a comenzar? Pues por la clasificación. Le damos aquí abajo, ¿vale? Al iconito de justo en medio y nos vamos a campeón. Y aquí podemos ver, pues, filtrando incluso por tipos de campeón, por roles, pues filtrando, podemos ver las builds de campeones. Vamos a poner Seraphine con ejemplo muy bueno, ¿vale? Que tiene builds tanto de maga, tanto de midlane, como también tiene otras builds orientadas a support, orientadas al rol de apoyo. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Pues lo que tenemos que ver aquí es, vale, vemos los objetos que tiene la campeona, ¿por qué esta persona se buildea así? ¿Podría la build que tiene esta persona mejorarse? ¿Podrían añadírsele modificaciones a cómo se buildea? Aquí porque este se hace liandry. Se hace liandry porque quiere aumentar su daño, se hace liandry porque se está viendo en situaciones en las que hay bastantes tanques normalmente en el equipo enemigo o porque está viendo que está en peleas largas con Seraphine, se mantiene pokeando mucho y eso le sirve para optimizar su daño. Se está haciendo el relay porque con esto la ralentización directamente tunea, rutea. El Atenea le sirve algo de la resistencia mágica o su pokeo lo convierte en curación. ¿Veis? Que hay muchas, muchas, muchas cosas en las que pensar detrás de esto. Igualmente, como os digo, lo que os recomiendo con las builds estas es que ustedes copiéis una build, vais probando alguna build de la gente que está más top y entendiendo esto, pues después vais con estas builds a una partida ya normal y veis qué tal os resulta. Recordad que no tenéis que copiar 100% la build de una persona que esté súper top. Es mejor una build que esté un pelín menos optimizada, pero que te sirva a ti con tu estilo de juego, que una build de alguien súper top. Y bueno, metiéndonos ya en los objetos en sí, primero las estadísticas que tienen los objetos. Los objetos de daño físico, pues generalmente van a tener daño de ataque, que es simplemente daño, hay habilidades que escalan con daño de ataque y también para tus ataques básicos, pues más va a pegar. Velocidad de ataque, que es pegar más rápido a los básicos, y el crítico. La probabilidad de crítico es la probabilidad de que un ataque básico sea crítico. Cuando es crítico hace el doble de daño, a no ser que tenga el filo infinito que hace que hagan más daño. Hace un 230 en lugar de un 200% de daño los golpes críticos. También tenemos la penetración de armadura plana y la penetración de armadura porcentual. La plana es que simplemente cuando un objetivo, pues tenemos 10 de penetración, el objetivo va a tener 10 de armadura menos. Así de simple, muy sencillito. La porcentual, la porcentual 30%, pues le quitamos el 30% de su armadura. Siempre se aplica antes la porcentual y después se aplica la plana. Por ejemplo, si tenemos recordatorio letal y youmu, le haremos primero un objetivo que tiene 100 de armadura, pues 30% le quitaremos. Y se quedará en 70% y con esto se quedará en 60%. Es como si tuviese 60 de armadura a la hora de calcular el daño. Os voy a dejar en la descripción un vídeo que hice sobre la armadura y la resistencia mágica hace tiempo. Está explicado en LOL de PC, pero el sistema que se utiliza es exactamente el mismo que en Wild Rift. Bueno, en LOL PC está la letalidad en vez de la penetración, pero es igual, ¿vale? La letalidad es simplemente que un objeto en early game tiene un poco menos de penetración y en late game tiene un poco más, ¿vale? Es la única diferencia. No hay diferencias palpables entre PC y Wild Rift. Y después, aparte de esas estadísticas, pues también la succión física, que es daño que hagamos físico, pues lo recuperamos. 15%, pues el 15% de daño físico lo recuperamos. También está la succión mágica y está la omnisucción. Pero, aparte de esto, pues tenemos más cositas, más estadísticas. Veis aquí la velocidad de habilidades, la resistencia, bien. La velocidad de habilidades es una estadística que funciona de forma parecida a la resistencia mágica y a la armadura, en el sentido de que, mientras más tenga, menos efectiva es. Por poner un ejemplo, con la armadura y la resistencia mágica. Como digo, eso en ese vídeo os lo explico mucho, mucho más detallado. Por ejemplo, tú si tienes 100 de armadura o 100 de resistencia mágica, se reduce en un 50% el daño que recibe. Daño físico o daño mágico. Si tienes 200, se debería reducir, no, no se reduce en un 100, se reduce en un 66,6. Y, como podéis ver, mientras más tienes, pues menos efectivo va a ser esa acumulación. Por eso, un objetito como el ángel de la guarda está tan roto. Porque 40 de armadura, esos 40, si tu personaje de base tiene 50, 60, se notan mucho. En un tanque no se notaría tanto, pero por esto este objeto y por el hecho de que el revivir solamente dura esos 3 minutitos, el cooldown del efecto, y te da una D bastante decente, todo eso se junta. Que el objeto también es barato para que esté tan roto como está actualmente, ¿vale? Eso es a lo que me refiero con entender bien el sistema de objetos y el por qué una cosa esté rota o no. Pero bueno, seguimos con los objetos de daño mágico. Tienen poder de habilidad, generalmente. El poder de habilidad simplemente, pues, hay habilidades que escalan con este poder. AP se llama, Ability Power. Y mientras más tenga, pues, más va a tener, más va a pegar con esas habilidades. Está este gorro que, aquí os tengo que hacer un inciso. ¿Veis algunas burles en las que la gente se lo compra de segundo objeto? Compradlo siempre de tercero o cuarto. ¿Por qué? Porque aumenta el poder de habilidad un 40%. Aumentándote el AP un 40%, al principio no se nota tanto porque no tiene otros objetos de AP. Cuando tienen más, es cuando el objeto verdaderamente se nota. Y después, el Morelo, pues, tiene, como podemos ver, penetración mágica plana. Mientras que nos encontramos otros objetos, como el bastón del vacío, que tiene porcentual. Ahí lo que os digo. Cuando tienen mucha, la porcentual viene bien, para enfrentarnos a oponentes más tanques. Cuando tienen poca, nos viene muy bien la plana. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para un objetivo blandito, una de carry, un mago. Borralo de mapa. También otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Los objetos de corta curaciones. Bueno, hemos hablado de la penetración, hemos hablado de las estadísticas básicas. Bueno, el maná, que tú tienes tu maná y cuando se te acabe no puedes tirar más cosas. Se explica prácticamente solo. Hemos hablado también de las curaciones. Hemos hablado, por ejemplo, este tiene succión mágica y succión física. Tiene de los dos, el sable y pistola. Pues están los objetos de corta curaciones, que son tanto el morelo, ¿vale? Como también el recordatorio letal y este objetito con el que se hace la llamada del verdugo. Además, en los objetos defensivos, como corta curaciones tenemos a la malla de espina y el objetito con el que se hace, que es el chaleco de zarza. ¿Esto a qué se refiere? Pues heridas graves. Heridas graves es que un objetivo al que le aplicamos heridas graves va a curarse la mitad durante el tiempo que se le apliquen, que es estos tres segunditos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si alguien tiene succión física o succión mágica, la mitad. Si hay personajes que se regenera muchísimo, por ejemplo, Doctor Mundo. Tú tienes un Doctor Mundo muy fedeado en el equipo enemigo. Se regenera mucho. Pues un objeto de cortarle las curaciones lo para en seco. Tú tienes, por ejemplo, un Draven, que Draven se suele hacer sanguinaria pronto y tiene muchísimo robo de vida. Con cada hachazo, la succión física hace que recupere un montonazo de vida, ¿vale? En el League of Legends de PC está el robo de vida, claro, que si a veces veis el término, que es básicamente aplicado a los ataques básicos. No exactamente lo mismo que la succión física, pero es muy parecido. ¿Y qué hace Draven? Pues Draven se recupera un montonazo de vida porque empieza con sanguinaria. Después de esto, el campeón va a pegar golpes muy fuertes con la hacha. O sea, bueno, si está fedeadito uno, un morelo o el cachito del recordatorio letal, la llamada del verdugo o tirarte con un chaleco de zarza, ¿vale? Pues eso nos puede servir mucho para decirle, ch, parado en seco, te paramos los pies. Después, otras cosas que tenemos que tener en mente con los objetos. Las bulls son maleables. Las bulls son adaptables. Con lo que las bulls son adaptables, lo que tenéis que tener en mente es que no vais a seguir la misma bull en todas las partidas. Por ejemplo, os voy a poner un caso muy claro. Blitzcrank, pues la mayoría de las veces sí que voy a llevar la misma bull, ¿vale? Porque, digo esas cosas, que el campeón al final, la promesa de Protector, va a venir muy bien. De segundo objeto, de primero el C, que es que es espectacular y sinergiza muchísimo con su ultimate. Pero, poniendo un ejemplito, pues más que el 1, os voy a poner a Serafín como ejemplo, ¿vale? Serafín, si yo voy a hacer daño, pero también quiero soportear, esta bull me va a venir muy bien. Porque al principio el eco armónico me va a permitir curar con los escuditos que ponga. Con todo, sin potenciarlo. Después, el incensario, cuando tenga el escudo un poquito más subido, me va a permitir darle velocidad de ataque a mi aliado. Y después, pues con un Luden, voy a meter daño extra. Y después ya Morelos, si veo que es necesario, o el gorro. Incluso podría hacerme el gorro de tercer objeto, aprovechando que ya tengo una base decente de AP con los dos primeros. Pero, ¿qué ocurre? Que yo veo, por ejemplo, que estoy sacando muchísima ventaja. Muchísima. Voy de la línea inflaísimo. Me compro de primero el eco armónico, a lo mejor me interesa comprarme un Luden e ir a full matar y a destrozar a los rivales y cambiarme la build a full AP. O, por otro lado, me están reventando a alguien con daño físico. Me he hecho mi primer objetito. A lo mejor de segundo me tengo que hacer una promesa del protector. Tenemos problemas con alguien que tiene mucha capacidad de curarse. Pues, me meto un Morelos, ¿vale? El tema de los objetos de... Tanto de un poquito de armadura o resistencia mágica. Bien sea en objetos que te la aporten de paso. Por ejemplo, si tenemos un APF de A.O. Un Grial nos viene muy bien con un campeón support para contrarrestar eso. Sobre todo un support que también pueda meter el propio daño. Si somos un AD carry y hay un AD, pues tenemos que adelantar el Ángel de la Guarda. ¿Vale? O un personaje de daño físico en general. Personaje un poquito más de aguante. El chaleco de zarza, de verdad, es un objeto muy comodín. Que os va a servir muy bien. Al igual que del presagio de Randwin, este Maya del Guardián. Reducir la velocidad de ataque de los enemigos viene muy bien. De todas formas, esto ya lo explicaremos en cada uno de los vídeos de las build. De las botas, pues simplemente, ver en cada momento la que os puede servir. La tabi, ¿cuándo la tenéis que hacer? ¿Tenéis ya su Ocet, Fede Aillo en frente? Haced la tabi. Las botas de mercurio no las tenéis que hacer tanto por la resistencia mágica, porque tampoco es tanta, sino más bien por la tenacidad. Tenéis mucho CC en el equipo enemigo, hacéosla. Si el CC es suave, si el CC es de ralentizar, no es el CC de stunear, de dejarte clavado en el sitio. Entonces, las botas de rapidez os pueden ayudar si sois un personaje que se tiene que escabullir. Por ejemplo, G en muchas ocasiones las botas de rapidez le vienen muy, muy, muy bien. Y después, bueno, esto es simplemente mucho AD carry y personajes de pegar daño físico fuerte. Y las botas jonias, con support y con mago, pues se llevan mucho. Te dan velocidad de habilidades y además te reducen el efecto de los hechizos de invocador, el cooldown. Y bueno, después tenemos distintos objetos que aquí en los encantamientos, como digo, un vídeo entero para las botas, ya os lo enseñaré en profundidad. Si no sabéis muy bien qué hacer, sinceramente, el medallón Solari os va a venir muy bien, ¿vale? Hagáis las botas que hagáis, el Solari os viene muy bien porque es escudito general y es como un poquito el comodín. Dicho esto, pues bueno, espero que sepáis un poquito mejor leer exactamente qué está pasando alrededor de las partidas y qué significa cada una de las estadísticas. Entender todo en profundidad y asimilarlo todo. Como digo, os traeré un vídeo de cada una de las secciones de objetos, metiéndonos en cada ítem y la utilidad que cada uno de estos objetos tiene. Y por mi parte, pues, poquito más que añadir. Gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente. ¡Adiósito! ¡Adiósito!